El niño con cáncer Él tiene ya tres años en esta lucha, luchando contra el cáncer, tiene cinco años de edad, necesita un trasplante de médula y no puedo pagarlo, le pido a las autoridades que por favor nos ayuden, son los niños de Venezuela que están muriendo. A principios de la semana, los padres de los niños con cáncer en el estado Zulia recurrieron a la protesta como único medio para ser tomados en cuenta. Desesperados aseguraron que no quieren que sus hijos mueran por falta de medicinas. Entonces no conseguimos, es que no hay nada en el país, no tenemos nada, nada. Y la salud de nuestros hijos no espera. Según los padres de los pacientes, en el Hospital de Especialidades Pediátricas, único centro que atiende a los niños con cáncer en la región, la atención es buena, pero en algunos casos falta hasta el algodón para el tratamiento de los pequeños. Es un medicamento que es súper costoso, en dólares salen 20 mil dólares. Entonces, trióxido de arsénico se llama, se puede encontrar como tricenoc también en Estados Unidos, Houston, Miami. Sí lo hay, lo único que no contamos con los recursos. No he obtenido respuesta, ya llevo tres meses, mi hija lleva tres meses en recaída. Unas quimio y además las pergiladas que tienen aproximadamente como unos años que no han llegado aquí al país y nosotros estamos necesitando pues estos medicamentos. Las medicinas, tratamientos y exámenes de alto costo desde hace meses ya no son proporcionados por la institución. La razón que dan los directivos del hospital es que no hay recursos. Hay que hacerle a todos los niños que ingresan una prueba que se llama oncogenes, que es básicamente un estudio que se hace para ver si la enfermedad tiene base genética o fue algo aleatorio. Esos estudios se dejaron de hacer por falta de recursos básicamente. No sabemos, así como mi hija, si ese gen está o no está. No es posible que el día de ayer no había alcohol en el hospital para tratar a los muchachos. No había ni tubos para tomar muestras, o sea, tuvimos que dar carreras para conseguir los tubos. Gracias a Dios se lograron conseguir. Hay un medicamento que es la citarabina o como lo llaman, aracé. Tiene más de dos, tres meses que no llega y ese medicamento es primordial en este tratamiento. Es difícil describir la angustia de los familiares de los pacientes con cáncer en Venezuela, más aún cuando se trata de niños por la escasez de medicamentos e insumos. Los padres de los pequeños con cáncer aseguran que no pierden las esperanzas, a pesar de la prolongada escasez y el silencio de las autoridades. Desde Maracaibo, Estado Zulia, Gerard Torres, TV Venezuela. ¡Gracias!